¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo sí le veo la mandíbula más acá, güey A lo mejor estoy siendo tonto, pero yo sí le veo la mandíbula más para acá Está muy chido, muy bonito Así sí parece, o sea, es que con la capita roja y todo sí parece vampiro Pero así con el aura, no sé, güey No sé, se ve chistosón, se ve chingón Vamos a darle likeazo Vamos a darle más likeazo, güey Más likeazo, puta madre, güey Se me mueve esto, se me mueve esto Y ya no podemos darle likeazo, güey Pero si no son de Halloween, no salen En este caso tenemos acá el disfraz de momia Está muy bonito, eh El disfraz de la momia, güey Muy, muy bonito Me sorprende que no hayan puesto el de Akuman, güey Si hubieran puesto el de Akuman También era válido, güey También era válido A ver, aquí Bayolet hace trampa Porque nos pone un cosplay Que había dicho que se valía hacer cosplay Se valía hacer disfraces Sin embargo, esto no me parece correcto del todo Está muy bonito el conjunto Pero ya lo hemos visto antes en Fachín Z Y además, además no puedo mencionar nada O sea, está muy padre, me encanta Pero no puedo decir a qué hace referencia Porque si lo digo Acá Twitch me pone 13 strikes, 20 baneos 50 demandas, 8 órdenes de restricción en varios países Así que no podemos decir No podemos decir A pesar de que el conjunto esté chingoncísimo Porque de verdad que lo está De verdad que va a... Bueno, no se sale en la miniatura Está muy padre Pero no se puede salir en la miniatura Por lo mismo que ya dijimos antes A qué hace alusión A qué se hace de referencia A mí me encanta Me encanta, me encanta de verdad Pero hasta ahí lo dejamos Le damos triple aicaso Y se acabó Mira este cosplay de Fasha Enviado por Diego15 Bueno, ahí tenemos a la Fasha Y aquí tenemos a su Daniela Haciendo cosplay de Fasha Muy bonita la de Daniela, güey Muy bonita Yo tenía una compañía llamada Daniela Nunca me peló Pero está muy bonita Y de hecho hasta ahorita me vengo dando cuenta Que esta ropa Que es la predeterminada De nuestra serie femenina Es la que tiene Fasha O sea, eso nunca me he dado cuenta Nunca me he dado cuenta Hasta ahorita, hasta ahorita capto, güey Hasta ahorita caigo en cuenta De que la ropa predeterminada De la serie femenina Y la parte de abajo Es la ropa de Fasha, eh Eso nunca lo había visto, eh Bueno, sí, sí lo había visto Pero nunca me he dado cuenta Mira, acá tenemos El cosplay de la Chun-Li Por Siegfeld Mira qué guapa que está, güey Sí, o sea Obviamente la Majin Pues no puede hacer de Chun-Li Siendo ya, pues no es humana, güey Pero el cosplay le quedó chido Le quedó chévere Así ropa china Vestido chino Medias Las medias no sé de quién son, eh Esas medias no sé de quién son, güey Eso sí lo tengo que investigar Porque los zapatos Creo que son de De Milk El vestido es de Milk Las muñequeras no sé Y las medias tampoco, eh No sé Ahora sí que no las ubico Mira, este Elef está padrísimo Este Elef me encanta Cuando se lo lleva en directos Ahí para los combates de línea Que es un cosplay de Chai ¿Quién es Chai? Es el protagonista de Hi-Fi Rush Uno de mis videojuegos favoritos Y de verdad está padrísimo, eh Pero padrísimo el cosplay De verdad, muy padre Este, este, este Este es icónico O sea, literal Está sacado de Hi-Fi Rush O sea, mostrar ese movimiento Esos nomatopeyas Con el traje de Chai Está padrísimo Así está Hi-Fi Rush Está muy dinámico Muy loco De verdad que me encanta Este, lo vamos a traer al canal secundario Vamos a traer muchos juegos Hasta el canal secundario Pero eso luego lo informamos Luego lo informamos Porque ahorita no estamos Para hacer spam Muy bonito conjunto Me gustó mucho Elef Me gustó Mira, mira Este, este de Blue Dragon Lo ponemos porque Sí está como de terror, güey Sí está como de terror Luego me salto algunos Porque van a decir Alguno no puso acá Pero es que Acuérdense que tratamos De que sea temática de Halloween Que sean disfraces Que parezcan de miedo No conjuntos acá Para lo mejor de Discord Porque ya hicimos esa edición Ya la hicimos Y la verdad Están muy padres Los de esa edición Así que vayan a verlo Porque está muy, muy chingón Mira, acá Acá Carl Siegfeld Me copió mi concepto, güey Porque yo hice A Baby Rizcali Bueno, él hizo A Baby Archontes El Baby Archontes Muy, muy chido, eh Me gusta Me gusta Se ve muy chingón Se ve muy chingón Su personaje Poseído por Baby Pero es trampa No se vale copiarle A Rizcali el concepto, güey Digo, Rizcali se lo copió Directamente a Dragon Ball, ¿no? Pero Rizcali Rizcali es copión, güey O sea, Rizcali se puede copiar Si él admite que es copión A huevo A ver Aquí dice que este es un cosplay Del príncipe Caspian Este... El príncipe Caspian El de príncipe de Persia Ah, ok Yo pensé que el de las cónicas De Narnia, güey Yo iba a decir Yo, ¿cómo que ¿Cómo que el del príncipe Caspian? Si se usaba armadura Pero creo que sí Creo que se parece, eh No sé, güey No me acuerdo del príncipe de Persia Pero creo que sí se parece, ¿no? Sí, sí Igual como con la ropa árabe Y todo, güey Yo creo que sí Este es de mis favoritos Este, Vito De verdad Te luciste Te luciste haciendo a Raiden De Mortal Kombat Está, pero Chingoncísimo De verdad Chingoncísimo, güey O sea, mira esto, güey Mira el aura Mira el sombrerito Mira el atuendo Es el Y mira, sí parece, eh O sea, aquí Aquí tenía la fotito, güey Haciendo el ataque Literal parece que está haciendo el Quienes no sepan A qué me refiero Pues es que nunca han jugado Mortal Kombat Y Raiden hace ese grito Digo, en el último En el último Mortal Kombat No lo hace Pero creo que incluso en Mortal Kombat Antes lo hacía, ¿no? Se lanzaba gritando eso Por lo menos en Mortal Kombat 1 Lo hacía Hasta Mortal Kombat 3 Me acuerdo Era muy chistoso Muy padre Es icónico Es icónico Ese movimiento de Raiden El Año Y aparte le pone técnicas De rayos Le pone trenitos Le pone todo Está padrísimo Pero padrísimo De los mejores conjuntos Que he visto Y sin duda alguna Aquí en lo mejor En lo mejor disco De versión Halloween Queda como anillo al dedo Como anillo al dedo Muy padre Muy chingón Me fascina A ver si encontramos Quiero ver el Año Pero no aparece, güey No aparece No lo veo No lo veo No lo veo Y si no lo veo Me voy a poner triste Si no lo veo Vamos a borrar este conjunto Lo borramos Lo borramos Aquí está Aquí está Ya sabía yo Aquí está Aquí está Está padrísimo, güey Mira esto Mira esto Mira esto Mira, es el O sea, es que aquí Aquí lo podrían poner Incluso la animación Está padrísimo Pero padrísimo Este me fascina Este es de Hernán Sin embargo creo que tiene fotos Más adelante mejor detalladas Que es su Saiyajin Pero con cosplay de zombie Así la ropa La ropa La ropa destruida El traje El traje todo dañado La piel así oscurita Grisecita Como si fuera del cadáver Y el pelo rojo Muy pero muy chingón Muy chingón Así todos los diseños me gustan Vamos a ver si más adelante sale Porque de verdad que Está muy chingón, eh Está muy chingón Mira, otro de Vito Esta vez el Johnny Cage Mira, mira el tremendo Johnny Cage Mira el tremendo Johnny Cage Así es Johnny Cage De Mortal Kombat Mortal Kombat 2 Y acá está Johnny Cage En Shinover De verdad sí parece, eh O sea, a lo mejor Con otro corte de pelo Pero el cosplay Ahí queda El cosplay ahí queda Sí se parece a Johnny Cage Sí se parece al buen Johnny Muy, muy, muy buen cosplay, eh Muy buen cosplay Está muy bien hecho Y lo ponen en la arena del torneo, güey Está padrísimo Ahí podríamos hacer un torneo De cosplay de Mortal Kombat Estaría muy padre Muy, pero muy padre Vamos a darle triple de caso Chinga Triple de caso necesitamos acá Si no le damos triple de caso No se vale, güey Necesita triple de caso Porque de verdad que Es un conjunto Pero padrísimo, eh Padrísimo Es que yo soy fan de De Mortal Kombat, güey O sea, al ser fan de De Mortal Kombat Aquí parece que hacemos trampa Pero es que simplemente eso, güey Está padrísimo Padrísimo, padrísimo Miren nomás las patadotas, güey Miren nomás las patadotas Padrísimo, eh Padrísimo, Vito Muy buen cosplay Mira, aquí tenemos unos dibujos de Razer Unos dibujitos intermedios Acá Ah, este es del extremo mundo de Jack A mí en lo personal no me gusta El extremo mundo de Jack Pero me encantan los dibujos Que hacen de él Están muy padres Este está bonito Me encanta este pinche gato, güey Este pinche gato no sé dónde es Pero me fascina ese pinche gato Está bonito Ese, creo que es un Batman, ¿no? Bueno, un logo de Batman Y ahí el Ugi Bugi El Ugi Bugi Que tiene una de las mejores canciones Del extremo mundo de Jack También me gustan sus canciones, güey Lo que no me gusta Es la película en general Mira, aquí tenemos Otro conjunto de momia Muy bonito Nada más Lo malo es que nada más Es una fotito Pero se ve muy chula Se ve muy chula La mayina ahí de momia Otro Este es un dibujo de Vito Pero versión Halloween Ahí el buen Ryu Muy bonito, ¿eh? Muy bonito Mira nomás Este fue enviado por Pandoro Está bellísimo Preciosamente Bien hecho De verdad Qué dibujazo, ¿eh? Qué dibujazo Una princesa peach ahí Fantasmagórica Toda destrozada Toda Está muy bonita, ¿eh? Muy bonita Muy buen dibujo Me gusta Me gusta, me gusta Hasta lo vamos a poner En la miniatura Chingue su madre Mira esto Estos son de Mau Estos son de Mau Haciendo cosplay De mira Y de... ¿Cómo se llama el otro pendejo? No, todo guay, mira Todo guay, mira Es que si me hago bolas, güey Ahí están bonitos Los cosplays, güey No sé cómo hice esa foto, ¿eh? Yo creo que con mods, güey Porque no puedes hacer fotos Así tan fácil Pero están padres Sus cosplays, ¿eh? Me gustan Me gustan Mira esto, güey Este está vaciadísimo Está padrísimo Vamos a tenerlo de triple De casa una vez Padrísimo Pero vaciadísimo A la vez Son cosplays De Picoro y Gohan, güey Y este güey Literal es como Dragon Ball Evolution Pintándose el pelo de verde Para hacer de Picoro Este, la Mayin Muy tierna Haciendo el cosplay de Gohan Muy bonito Muy bonitos los cosplays Me gustan Están muy chulos Muy icónicos Muy creativos Sobre todo muy creativos ¿Qué ocurriente? No sé quién Lo hizo Mati Mati Legend Que qué creativo, Mati Muy creativo de tu parte Muy padres están Mira, aquí está Aquí está la zombita Que habíamos dicho De Hernán Mira qué bonita está, güey Ahí haciendo De zombie, güey Está muy chula De verdad Muy, muy chula Me gustan las poses Que le puso Yo creo que porque Como esta está roto Y muestra el pecho No le puedo hacer más suma A la personaje Pero están muy bonitas Muy bien tomadas las fotos Y si parece zombie, eh Si parece zombie Muy buena, eh Muy buena Parece película Bien hecho Estos son mods Pero son mods bonitos Son mods chulos Que son pan Mira la pan Qué bonita la pan, güey Qué bonita la pan Qué tierna de brujita Y 21 de brujita, güey O sea, una 21 brujita Para estas épocas Es alegría Es amor Digo, esto lo van a ver El 31 de octubre, ¿no? Pero hay que tener Hay que tener buen gusto Y aquí tenemos muy buen gusto Si tenemos a 21 Donde quiera que sale 21 Hay buen gusto Y es una 21 de brujita Qué más quieres Qué más quieres, cabrón Qué chulada, de verdad Qué chulada Mira este cosplay de Mau Del nuevo personaje De... ¿Cómo se llama? De Dragon Ball Daima Que se llama Glorio Que está chido Está chido, güey Digo, no se sabe mucho de él Pero está chido Acá tenemos a Su ¿Qué será, güey? ¿Qué será? ¿Será Humana? ¿Será Saiyajin? Majin no es, ¿verdad? Porque Majin no tiene pelo Pero está chido el cosplay, eh Me gustó Le quedó bien el cosplay Se parece bastante Sobre todo la ropa Está muy atendida Creo que sí es terrícola Porque esa playera Creo que la tenían los terrícolas Está muy bien hecha, eh Muy, pero muy bien hecho Mira este Este personaje de Sim No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Su Leina, ¿no? Creo que sí es Leina No me acuerdo No me acuerdo O Leina No, Leina era la de Violet Pero la verdad no me acuerdo Está muy chida Muy, muy chida Así en su versión de Momia En su versión chingona Toda chida Toda bonita, güey Me gusta Toda icónica Toda coqueta Y te invito a seguirme Los viernes a través de Twitch Y los martes a través de YouTube Donde hacemos directos Donde jugamos con ustedes Y pasan los momentos más divertidos Que jamás verás en tu vida Y también que te unas A la mejor comunidad En el disco oficial De la Academia de Rascali Luego acá tenemos a este Lego El buen Lego Haciendo otro cosplay de Fasha Vamos a darle triple de caso Como que el disfraz de Fasha Es fácil de hacer, ¿no? Está bonita, ¿eh? De hecho, podría ser una versión Como tiene el pelo de Giné Podría ser una versión de Giné Más agresiva Más violenta Más tipo Dragon Ball Z Giné, versión Z Qué bonita la Giné, ¿no? Qué bonita la Giné, güey La mala verdad Ahora sí que vamos a hacer que Bardo Ya sea como Mejor no hacemos ese chiste Mejor no hacemos ese chiste Mira, estos dos Estos dos Los dos demonios Los dos guatecos Los dos chamuco Están bonitos, ¿eh? Están bonitos No sé quién lo hizo ¿Quién lo hizo? Chinga ¿Quién lo hizo? Lo hizo Hernán Lo hizo Hernán Muy bonito, ¿eh? Muy bonito, Hernán Bastante bonito el conjunto Bastante chulo Los dos Los dos guatecos Están muy bien parejas Las habilidades Están muy bonitos los dos, ¿eh? Me gustan Me gustan y no asustan Bueno, no, si asustan Si asustan poquito Poquito A Boxy Y mira Este Este De Amlari Con cosplay De Rizcali Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, güey Qué bonito A chinga De qué raza es, güey ¿Es Majin? ¿O es de la raza de Freezer? Qué chingados es, güey? Qué chingados es Pregunta seria Qué chingados es No sé qué es Hizo cosplay de mi Rizcali Le quedó chido Le quedó chido O le quedó chida No sé qué sea, güey No sé qué es esa, man O sea, parece Majin, parece De la raza de Freezer Parece A lo mejor una meca Ahí mezclado No sé, güey Está chido, ¿eh? Me gustó Es un buen cosplay Es un buen cosplay Para su raza, güey Ya le di triple like, caso Ya le di triple like, caso Es que sí, güey No sé qué sea O sea, no sé qué sea Pero le quedó chido Le quedó chido A su estilo Le quedó muy chido De verdad De verdad Que le quedó muy chido Me gustó No sé qué sea No sé qué sea Pero está chido Uy Imitación de esta morra Que está muy bonita Muy kawaii Y a ver Ay, mira O sea, es el outfit Es el outfit Se hace lo que se puede, güey Porque no le puede poner El mismo pelo Y tampoco el mismo vestido Pero se va Se ve bastante bien, ¿eh? Bastante bien hecho por Moni, güey Muy bien logrado el conjunto, ¿eh? Muy bien logrado Obviamente le falta aquí El delantalcito Pero mira, hasta el tornito azul O sea, todos esos detallitos Sí se los puso, güey Sí se los puso Y le quedó chévere Le quedó muy, muy chévere Así que vamos a darle Triple likeazo Triple likeazo Chingo y su madre, güey Y luego acá con el cosplay Bueno, este dibujito No es de Halloween Pero le puso a otros personajes Su cosplay Para que sean Los dos personajes de Moni Vestidos igual, ¿no? Están muy bonitas las dos Muy, muy kawaii Muy, muy, muy acá De qué pasó, compadre Qué pasó ya Llevo la hora de unos besitos, ¿no? Así Hasta bonito Hasta bonitas Hasta bonitas No le puedo dar like Chinga, madre Este, este Moai Es hermoso, güey Es hermoso Pero ya lo vimos En los mejores dibujos Me parece A lo mejor soy tonto Pero según yo Ya lo vimos en los mejores dibujos Nada más le voy a darle likeazo Y nos vamos para abajo Mira esta brujita Del, güey Mira esta brujita Del FCB bien kawaii Me recuerda que me compré En Fortnite, güey Nada más porque estaba chula Nada más estaba coqueta, güey Dije, me la tengo que llevar Y esta también me la llevaría, ¿eh? Está muy bonita Muy bonita En su disfraz de Halloween Qué bonita, ¿eh? Qué bonita, qué bonita Me gusta Me gusta, me gusta Y no me asusta Bueno, me espanta tantito Pero no voy a decir ¿De dónde? Nada más voy a decir El corazón, no Este cosplay de Naruto De verdad está padrísimo Ya lo había mencionado En el capítulo En el que salió Charlie Pero aquí pues me aprovechó Para ponerlo Aprovechó para ponerlo Y bien aprovechado, ¿eh? Bien aprovechado Muy bien, Charlie Muy bien Muy buen conjunto Muy buen conjunto De Naruto Tu, 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 tu El Exi de Kingsman También está muy padre, ¿eh? Muy fachero Muy fachero Hasta puedo escuchar La tonelita de Kingsman Muy bonito, ¿eh? Me gustó Me gustó Muy bien, Charlie Estos dibujazos de Siegfeld No sé si cuentan Como de Halloween Pero están muy, muy chulos, ¿eh? Muy bien hechos Muy bien dibujados Este sobre todo Yo creo que parece de Halloween Así la calaca Así la cabeza Del, 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 del Del malvado Vamos a darle El triple de casa Venga Bien, Siegfeld Y aquí está Hernán Con su último conjunto Ahí está ya Su zombie ya Pero ahora nos muestra Una brujita Una brujita muy kawaii Muy tierna La brujita traviesa La brujita malvada La brujita que te espanta Y hace que se te pare El corazón A huevo A huevo Muy bien Muy bonita Muy bonita Vamos a darle caso Chingada madre A huevo Y ya para terminar Llegamos con Razer Que nos manda Este cosplay de Goyo El buen Goyo Goyito Goyón De Jujutsu Kaisen El güey más poderoso Esta pose Es la de Goyo Literal Es la pose de Goyo Nada más le falta Estar partido a la mitad Y decir Na, I win Está muy bien hecho Ahí la expansión de dominio Muy padre Muy padre Mira el púrpura El púrpura Está muy bien creado Muy bien creado Muy buen cosplay racer Y te mereces tu triple like Mira que la mera verdad No había visto Pero al parecer Si enviaron un par de conjuntos más O sea Enviaron un par de conjuntos más Por ejemplo Este que intenta ser Del hombre invisible Según yo De la liga extraordinaria Le quedó bastante bien Bastante bien logrado Bastante bien hecho Muy bonito Por Fake Moon Y Es que este Mati Este de Mati No sé a qué hace referencia Está bonito Pero no sé a qué hace referencia Y este de Nixon Si o si lo tenía que poner Porque está chulísimo Pero chulo chulo Re bonito Chulo chulo Re bonito Muy muy bonito Muy bonito Muy cool Muy acá Muy hermoso Muy hermoso Las cosas como son Está muy bonita Muy chula Muy coqueta Y la verdad Me gustó Me gustó Muy buen cosplay de Bulma Y con esto Cerramos lo que viene siendo Lo mejor de Discord En su decisión de Halloween Espero les haya gustado Tanto como a mí Mira aquí tenemos uno más El de Broly Bueno que chingues Ya se coló Se coló Se coló También Kuz Mandó algo más Según yo eran todos Lo había cerrado el 24 Si lo había cerrado el 24 Según yo Bueno no importa Vamos a ver Este último de la Katrina Que hizo Le quedó chulo Le quedó chulo Le quedó chulo a su Katrina Está bonita Es como No puedo decir Lo que pensaba Es como una Katrina Pero más acá Más Atractiva Más bonita Más chula Más de esas Que te puedes encontrar En una fiesta Es que no puedo decirlo No puedo decirlo Porque luego me andan Me andan queriendo funar No Está muy bonita Está muy bonita Muy bonita la Katrina Vamos a ver el tipo de like Y ahora si ya Con esta Katrina Nos despedimos Sin más Espero este video Les haya gustado Les haya entretenido Yo espero De verdad Que les haya gustado mucho Después les traigo El spam del canal secundario Y les traigo Más información Que espero Les vaya a gustar Sin más Yo soy Rascali Y nos vemos A la próxima ¡Suscríbete al canal!